Ah, yo lo vi. Está abajo con Ligia, ¿no? Sí. ¿Y él es tu novio? ¿Mi novio, Ricardo? No, no, no. Yo no soy así. Yo no, no, no es mi novio. No, no. O sea que estás solito. ¿No tienes novio? ¿Estás solito para mí? No, 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 no te me acerques, por favor. ¡Eddy! ¡Eddy, no! Ay, te metes, Eduardo. Te estoy buscando. Ya me voy. ¿Y yo me voy contigo? ¿Qué esperas? ¡Vámonos, por favor! ¿Y cómo es eso de que Ricardo Solís te está ayudando en un asunto legal? Es un asunto bastante complicado. Es que tiene que ver con la patria potestad de mi hijo. Ligia, yo no quiero meterme en lo que no me corresponde, pero te tengo que decir algo. Ese hombre no te puede ayudar en ningún asunto legal porque a él le revocaron la licencia de abogado y nunca más podrá ejercer esa profesión. La estúpida de la sirvientita esa se está echando para atrás. Pero bueno, al menos ya sé dónde trabaja y es cuestión de seguirla para saber dónde vive. ¿Y tú para qué quieres saber dónde vive? A ver, Eduardo, ¿te lo explico con manzanas o qué? Necesitamos al niño. Bueno, el niño está allá arriba, en el departamento. ¿Arriba? ¿Qué apartamento? ¿De qué me hablas? Bueno, es que ellos tienen un departamento arriba en el club. ¿Y el chamaco estaba ahí? Sí, yo lo vi. Bueno, ¿tú cómo sabes del apartamento? Bueno, es que yo me perdí y me fui para allá. ¿Estás seguro que era el niño de Ligia? Ay, mira, yo te aseguro que esos dos que viven ahí no son los papás de ese niño. Así es que yo estoy seguro que es el hijo de Ligia. Ay, Diosdadito. Ahora sí estás en el hoy y no hay quien te salga. Champaña de la más cara, mi vida. Porque estuviste galáctica. ¡Uy! ¡Qué rico! Ahora yo... A ver... Brindemos. Muy bien. Por la nueva estrella de azúcar. No, no, no. Por ustedes, que me han ayudado tanto. Salud. Muy buena, muy buena. La única mancha de la noche fue la aparición de Ricardo Solís. Pues a mí no me disgusta que haya venido con ese tipo porque me trajo a mi ardillita. Lo raro es que Eddie estuvo aquella noche tan fogoso conmigo y ahora pareciera que me tiene miedo. No entiendo. ¿Eduardo Vargas? Sí. Ah, ¿y tu mosquita muerta? No me habías dicho nada del doctorcito Bob. ¿Qué, qué hay de qué? ¿Qué, qué, 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 qué? Lo tienes comiendo de la mano. ¿Hay alguien aquí? ¿Qué? ¿Qué? Susto me diste, compadre. ¿Te quedaste dormido? Yo pensé que era un fantasma. No. Bueno, sí, un ratito. Estaba aquí pensando nada más. No me lo vas a creer. ¿A que no sabes a quién me encontré en un club bailando como los mismísimos ángeles, Bruce? ¡Aligia! La misma Aligia que trabajaba en tu casa. No tienes idea de lo lindo que baila, compadre. Tiene una gracia y se ve tan bonita. Tienes que verla. ¿Por qué mejor no te vas a...? ¿Cómo te fue con Débora? Bien. Normal. ¿Normal? Pues yo no te veo muy animado. No, es que ya estoy muy cansado. Voy a ir a dormir. ¿Eh? Perdona que haya venido tan temprano y sin avisar, Lorenzo, pero es que necesito hablar contigo. Quise venir a contarte lo que ha pasado con Bruce. Después de la confianza que tuviste conmigo, yo también quiero ser transparente contigo. No te quiero ocultar nada. Te lo agradezco. Sé cuánto quieres a Bruce y que todo lo que has hecho es por su bien. Puedes estar segura que es así. Lorenzo, Bruce me llevó a ver las flores. Creo que estoy a punto de lograr conseguir lo que tú deseas. Gracias. Gracias, Débora. No. No sabes cuánto te lo agradezco. No pude dormir en toda la noche después de lo que me dijiste. No puedo creer que por las penas de Bruce corra sangre de nuestro pueblo. Imagínate lo que eso significa para mí. Sí, Bruce. De un elegido. Pues eso lo cambia todo. Todo. Por favor, abuela. No puedes repetir esto delante de nadie. No. Lorenzo me lo pidió de una manera muy especial. ¿Sí? Sí, Bruce. Se llega a enterar. No sé cómo va a reaccionar. ¡Ya está en el comedor, mamá! Tía, mi tía, Bruce es quien menos se debe enterar de esto. Sí. Aparte de ser un secreto de la vida de Lorenzo, creo que esto lo puede derrumbar. Buenos días por la mañana, mis amadas. Buenos días. ¿Qué onda, mi froncita? ¿Y de poco nos iban a dejar por fuera? No, nena. Qué hambre. Buenos días, tío. Ey, ey. Oye, ¿te ves muy bien esta mañana, Rosita? Gracias. Bendición, abuela. Claro, hija. Bendigo esta mesa y nuestros alimentos. Y también bendigo a mi familia. Una madre siempre sabe esperar. Y los padres también, madrecita. A ver si ya pronto tengo la suerte de volver a ver a mi Juancito. ¿Quién iba a decir que este iba a ser buen padre, verdad? Yo no. Ay, pues, cómo. Buenos días a todos. ¿La familia ya está lista para comer? Sí. Me muero del hambre. ¿Qué? Y, por favor, contrata toda la ayuda que necesitas porque en esta casa es tan grande. Sé que necesitas ayuda. Gracias. Tú no puedes solita, la pobre Matilda. Nancy, es que me gustó esto. ¿Me la prestas? ¿Qué, loco? Ven. Gracias. Cómete algo, Sola. Buenos días. Espero que hoy estés de mejor humor. Y si no lo estás, no me importa. ¿Para mí? No le importa porque yo sí lo estoy. Salud. Ay, tuve sueños maravillosos. Cuéntame, ¿qué pasó? Me pasé toda la noche soñando que estaba subido en un tablado bailando con Ligia. ¿Tú te imaginas yo bailando flamenco? No, no me lo imagino. No me la pude sacar de la mente, Bruce. Me pasé toda la noche soñando que estaba bailando con ella. Te pegó fuerte. Es que tú no la has visto bailando, en serio. Quisiera que vieras con la pasión que se mueve y el salero que tiene. Tienes que verla, en serio. Y a ti te pasa algo que tú no me quieres contar, ¿verdad? No. Cuéntame. No, yo no estoy bien, no hay nada que contar. Pero sí me tengo que ir, que tengo algo pendiente. El café, buenísimo. Sí.